Para mí no hay nada más difícil que vivir separada de ti, es lo que el dolor más grande que se puede sentir en el corazón, desearte con todo el alma y que no puedas estar en mi cama cada amanecer, cada anochecer, no poder sentir el olor de tu pelo, poder sentir tu cuerpo, poder devorarte cada noche, no sabes que calvario vivo cada día por no tenerte y saber que tal vez tú estás con otra, saber que tal vez amas a otra persona y no me amas a mí como yo te amo y te deseo a ti, siempre soñé con estar entre tus brazos y pasando el tiempo me doy cuenta que tal vez ese sueño jamás será realidad porque tal vez tú no me amas como yo te amo y toda la vida será un amor secreto, un amor prohibido porque tú amas a otra persona y yo me muero por ti, te deseo con todo el alma y jamás lo voy a negar que me muero por ti, que lo eres todo para mí, yo te veo la persona más hermosa de este mundo y me duele sufrir.